Creo que es un día para celebrar cómo sigue avanzando la infraestructura educativa en el país. Saben que al llegar afrontamos muchos retos, que eran reactivar muchas obras y hacer la realidad. Y hoy con la señora secretaria, con la alcaldesa, estamos en una alianza que nos permite, como ustedes pudieron ver en los diseños, en el render del colegio, ofrecerle a Bogotá una institución educativa con no solamente espacios para el aprendizaje, sino para la lúdica y para el compartir. Es una inversión que hemos hecho en conjunto con la señora secretaria y la alcaldesa, son 27 mil millones en esta obra y creo que se suma a los 17 proyectos que estamos trabajando, que hemos venido trabajando con Bogotá. Es muy importante para Bogotá seguir ampliando toda su cobertura en materia educativa y esta pues es una feliz oportunidad de trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno distrital para brindar esta posibilidad. Nosotros vamos a tener aquí 1.040 niños y niñas, que creo que es una maravilla en el que nosotros podemos demostrar que con mayor infraestructura educativa vamos a seguir mejorando la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Son 17 proyectos que tenemos con Bogotá, 7 los cuales ya entregamos, 5 se encuentran en ejecución de obra y esta que ya arranca formalmente como ustedes lo están viendo el día de hoy. Próximamente arrancaremos también por venir, que esa es una muy buena noticia para la ciudad y quedamos pendientes de los últimos dos proyectos que están ya en su fase final y eso nos permitirá cerrar este ciclo con Bogotá.